Música Pues mucho Mucho, mucho, porque somos sus hijos Mucho, porque somos sus Mucho, porque ella nos ha dado el amor a nosotros Mucho ¿Y cuánto la amas tú a ella? Mucho ¿Por qué mucho? Porque yo amo a mi mamá ¿Cuánto crees que te ama? Mucho ¿Por qué? Muchísimo ¿Por qué? Porque ella nos cuida, nos hace de comer, nos compra cosas Y nos ha dado mucho cariño ¿Cuál es tu mamá? Mucho Es un tipo de coliflor, envuelta de huevo, con carne ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Unas enjitomatadas riquísimas Crepas Crepas Unas enjitomatas Unas enjitomatas Unas enjitomatas El huevo Sin duda es la sopa de tortilla Es la sopa azteca y es muy rica Las hamburguesas Las hamburguesas Porque hace la carne humérica Las hamburguesas La leche Tacos Durantes Enchilados Los cortes Pueblo Chilaquiles Enchiladas verdes Yo pienso que sería el león Mi madre sería un águila El oso porque nos abraza mucho Y nos consiente Creo que sería un oso panda Porque ama dormir Ay sí Y luego los abrazos quedarse como bien apachadores Sí Apapachadores Una mariposa ¿Por qué una mariposa? Porque está bonita Porque está bonita Una soquita ¿Por qué? Porque me gustan estos Una oveja ¿Por qué? Porque una oveja siempre está con su debaño Y aquí está el más interno De aquí a su corazón De aquí a su corazón Mucho 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 ¿Por qué mucho? Porque ella me cuida, me ama, me protege Mucho Porque ella nos ha ayudado y a veces nos ha llevado a lugares en el carro Y si nos divertimos mucho Y si nos divertimos mucho Nosotros la vamos hasta el espacio Mucho La quiero mucho 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 porque ella nos quiere demasiado Nos ha dado la vida Mucho porque ella nos cuida Demasiado Porque ella siempre ha sido más Mucho Mucho ¿Y por qué mucho? Porque me compras Mucho ¿Por qué? Porque nos cuida Nos ayuda Y nos ayuda Mucho ¿Por qué? Porque ella me cuida Mucho, 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 mucho hasta el infinito Hasta el infinito ¿Por qué? Porque ella es la que me cuida La que me La que me ayuda Mucho ¿Por qué? Porque me cuida Bastante Y es Pues no acabaría de decir todas las razones por las que la amo Ella A pesar de que yo esté enojada con ella Ella actúa como si nada hubiera pasado Siempre está recordándome lo mucho que me quiere Demasiado Yo creo que más de lo que me amo a mí Mucho Mucho Cristina Gracias mamá por cuidarme Por darme la vida Mamá Por darme de comer Te quiero dar muchas gracias mamá Porque de día con día Tú sigues conmigo Te quiero decir que eres muy especial Mamá Te quiero decir algo Eres muy bella Gracias por cuidarme Por darme la vida Mamá Te quiero mucho Porque desde chica Me has cuidado Mamá Mamá Te quiero mucho Mamá Te quiero mucho Mamá Porque eres la mujer Mamá De la vida Mamá Eres la mejor Mamá del mundo Te quiero mucho Mamá Te quiero mucho Te amo Y gracias por que me diste la vida Mamá Mamá No tengo palabras para decir cuánto te amo Bueno mamá Mamá Te amo mucho Te amo mamá Te amo mamí Te amo mamá 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 Bueno, te quiero dar las gracias por todo este tiempo, la paciencia que me has tenido. Solo quiero decirte mamá que muchas gracias, muchas gracias por darme la vida, por cuidarme también. ¡Te amo mamá! Te amo mi mamá, gracias por todo. Te quiero mamá. ¡Te adoro madre! ¡Sea! ¡Sea!